Para toda la vagancia Suenan la cumbia y los tambores Todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza Que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda, ni una changuita Encima llueve, me quedo en casa Pone una cumbia colombianita Que la acompaña el ruido de las chapas Si viene la negra, estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos Suidito, achapas, cigarrillo y sexo Si viene la negra, estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos Suidito, achapas, cigarrillo y sexo Meta, guacha Meta, meta, meta Ven a mi cumbia y los tambores Todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza Que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda, ni una changuita Encima llueve, me quedo en casa Pone una cumbia colombianita Que la acompaña el ruido de las chapas Si viene la negra, estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos Suidito, achapas, cigarrillo y sexo Si viene la negra, estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos Suidito, achapas, cigarrillo y sexo De Garcamán Meta, guacha Cumbia, chapa y meta, guacha Directamente desde el matadero del sur Ahora que voy a decir Ahora que voy a decir Estoy volviendo de madrugada Un pedo como pa' diez Un pedo como pa' diez Y la ropa toda embarrada Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Y cero peso en el bolsillo Ché Ale, quiero unos pesos Ahora que voy a decir, ahora que voy a decir Que estoy volviendo de madrugada Un pedo como pa' diez, un pedo como pa' diez Y la ropa toda emparrada Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo El loco, ¿sabes quien volvió? Cumbia, chapa y menta guacha Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Con el pedo que tengo Con el pedo que tengo Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Con el pedo que tengo Con el pedo que tengo El pantalón se me cae La gorra ya la perdí Así a casa no vuelvo No sé qué voy a mentir Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Nadie te cree ya, loco ¿Qué pasó? ¡Cumbia, chapa! ¡Cumbia, chapa! ¡Cumbia, chapa! Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Con el pedo que tengo Con el pedo que tengo Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Con el pedo que tengo, con el pedo que tengo El pantalón se me cae, la gorra ya la perdí Así a casa no vuelvo, no sé que voy a mentir Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Con el pedo que tengo, con el pedo que tengo Con el pedo que tengo, con el pedo que tengo Alto pedo yo tengo La onda es cumbia, chapa ¿Qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo No me digas negro, soy igual que tú Si quieres probarme, vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Que su amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca Tú de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de Luján Meta, 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 guacha Por favor, favor Qué me estás diciendo, me estás ofendiendo No me digas negro, soy igual que tú Si quieres probarme, vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Que su amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo con el alma blanca No soy de la cumbia, soy de la resaca Tú de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a pedirle a la virgen Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que van a pedirle a la virgen De los que van a pedirle a la virgen Soy de los que van a pedirle a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de Luján Para todos los peregrinos Cumbia, chapa y menta guacha Cumbia, chapa y menta guacha Tú tienes la piel más clara Paseas en auto por la ciudad Yo vivo en un barrio pobre Donde se aguanta a Matipán No sé quién te dio derecho Para decirme negro del plan Ya sabes que a este negro Donde tú quieras lo puedes probar Soy el que gasta el asfalto Cuando camina para Luján Que se sangra las rodillas Rogando frente a la catedral Aquel que llega con hambre Porque no tiene para comprar El que pide por tu mesa Y que tú llamas negro del plan El que pide por tu mesa Y que tú llamas negro del plan Negro, pero con el alma blanco ¡Meta guacha! Tú tienes la piel más clara Paseas en auto por la ciudad Yo vivo en un barrio pobre Donde se aguanta a Matipán No sé quién te dio derecho Para decirme negro del plan Ya sabes que a este negro Donde tú quieras lo puedes probar Soy el que gasta el asfalto Cuando camina para Luján Que se sangra las rodillas Rogando frente a la catedral Aquel que llega con hambre Porque no tiene para comprar El que pide por tu mesa Y que tú llamas negro del plan El que pide por tu mesa Y que tú llamas negro del plan Soy el que gasta el asfalto Cuando camina para Luján Cuando camina para Luján Que se sangra las rodillas Rogando frente a la catedral Aquel que llega con hambre Porque no tiene para comprar El que pide por tu mesa Y que tú llamas negro del plan El que pide por tu mesa Y que tú llamas negro del plan Pumbia, chapa, limita huaca Pumbia, chapa, limita huaca El día en que yo me muera al costado del cajón Quiero que me pongan vino, coquita y algún porrón Y que no me manden flores, más vale yerba que sea Y en vez de velas que prendan un porro en mi cabecera Que traigan un trapo mío y que envuelva mi tristeza Porque no sé si a San Pedro le gusta chupar cerveza Aunque me cabe la duda, si Cristo no es de los nuestros Tiene pinta de villero y no parece concheto Tiene pinta de villero y no parece concheto Cumbia, chapa, pimienta, guacha El día en que yo me muera al costado del cajón Quiero que me pongan vino, coquita y algún porrón Y que no me manden flores, más vale yerba que sea Y en vez de velas que prendan un porro en mi cabecera Que traigan un trapo mío y que envuelva mi tristeza Porque no sé si a San Pedro le gusta chupar cerveza Aunque me cabe la duda, si Cristo no es de los nuestros Tiene pinta de villero y no parece concheto Tiene pinta de villero y no parece concheto Que traigan un trapo mío y que envuelva mi tristeza Porque no sé si a San Pedro le gusta chupar cerveza Aunque me cabe la duda, si Cristo no es de los nuestros Tiene pinta de villero y no parece concheto Tiene pinta de villero y no parece concheto ¡Eh, Chile! ¡Puñeto magistrado! ¡Bacho, no te conté! ¡Eh, loco! ¿Qué le imputiste a eso? ¡Y vos fijate! ¡Meta, bacha! Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debes tener algo más ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada ¡Dale, dale, 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 fruta guacha! Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debes tener algo más ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada ¡Dale, dale, 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 fruta guacha! ¡Dale, dale, 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 fruta guacha! ¡Dale, dale, 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 fruta guacha! ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada ¡Dale, dale, 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 fruta guacha! ¡Con todo el sentimiento! ¡Cumbia, chapa y meta guacha! ¡Cumbia, chapa y meta guacha! Hace frío en la calle y se siente muy solo Con sus años gastados, años de trabajo, hoy se juega todo Con su angustia en la cara, empuñando un papel Ve pasar en la cuadra un auto lujoso observando que para Sin preguntar quién era, pide su billetera Y con mucha vergüenza le pide perdón con el arma en la mano Y entre forcejeos, cerrando los ojos, aprieta el gatillo Alerta una patrulla que estaba de ronda por ese lugar Y queriendo escapar, en gran cantidad perforaron su cuerpo Y llegaron canales de las cuatro puntas de esta ciudad Se dijeron mil cosas saliendo en la tapa de todos los diarios Pero nunca se supo lo que halló el forense en la morgue estatal Una simple carta que en su bolsillo guardaba ese hombre Diciendo patito que estamos enfermos y plata no hay Hey loco, viste que me hace falta bardear para hacer bailar la gente Que a los vagos, que la vida nos hizo ser del palo Y para vos rabo, cumbia, chapa y meta guacha Y entre forcejeos, cerrando los ojos, aprieta el gatillo Alerta una patrulla que estaba de ronda por ese lugar Y queriendo escapar, en gran cantidad perforaron su cuerpo Y llegaron canales de las cuatro puntas de esta ciudad Se dijeron mil cosas saliendo en la tapa de todos los diarios Pero nunca se supo lo que halló el forense en la morgue estatal Una simple carta que en su bolsillo guardaba ese hombre Diciendo papito que estamos enfermos y plata no hay Diciendo papito que estamos enfermos y plata no hay Música Con sentimientos Música Una noche de locura Aspiré todo tu cuerpo y enloquecí Música Te metiste en mi cabeza Me llevaste hasta las nubes Y de tu mano A volar aprendí Y cuando llega el bajón Entre música y alcohol Necesito más de ti Música Cada vez me haces más falta Soy la diosa que me mata Pero yo Te quiero en mi Música Blanca y radiante Dicen que me haces mal Que me vas a matar Música Blanca y radiante Dicen que me haces mal Que me vas a matar Que me vas a matar Que me vas a matar Música Una noche de locura Aspiré todo tu cuerpo Y enloquecí Te metiste en mi cabeza Me llevaste hasta las nubes Y de tu mano A volar aprendí Y cuando llega el bajón Y cuando llega el bajón Entre música y alcohol Necesito más de ti Cada vez me haces más falta Soy la diosa que me mata Pero yo Te quiero en mi Música Blanca y radiante Dicen que me haces mal Que me vas a matar Blanca y radiante Dicen que me haces mal Que me vas a matar Que me vas a matar Que me vas a matar Música Con sentimiento Meta guaya Música 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 Anoche me propuse olvidarte Y dejar de quererte Me cuesta tanto creer Que lo podré lograr Estás grabada en mi piel Y en mi respiración Se quedó tu perfume Y tu traición Me duele recordar Que tu fuiste la mitad de mi vida Que tus ojos se unieron a mi Que por ellos veía Que tus labios hicieron mis labios Tu sangre la mía Y me quedo sin ti Y me quedo sin ti esta noche Y se me va la vida Música Baila, baila, baila Música Te recordaré Te recordaré Te pediré Que seas feliz Te recordaré Te pediré Que seas feliz Te recordaré Mi amor Siempre junto a mi Te recordaré Mi amor Siempre junto a mi Música 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 Anoche me propuse olvidarte Y dejar de quererte Me cuesta tanto Me cuesta tanto creer Que lo podré lograr Estás grabada en mi piel Y en mi respiración Se quedó tu perfume Y tu traición Y tu traición Me duele recordar Que tu fuiste La mitad de mi vida Que tus ojos Te unieron a mi Que con ellos veía Que tus labios Se hicieron mis labios Tu sangre la mía Música Y me quedo sin ti Esta noche Y se me va la vida Música Música Estoy llorando por ti Música Te recordaré Por ti Te pediré Que seas feliz Te recordaré Por ti Te pediré Que seas feliz Te recordaré Mi amor Siempre junto a mi Te recordaré Mi amor Siempre junto a mi Música 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 Cumbia Cumbia Chapa Intenta Música Cumbia Pa' bailar Cumbia Pa' gozar Meta cumbia Chapa Y algo Pa' tomar Meta cumbia Chapa Y algo Pa' tomar Música 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 Cumbia pa' bailar Cumbia pa' gozar Meta cumbia Chapa Y algo Pa' tomar Meta cumbia Chapa Y algo Pa' tomar Música 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 Meta cumbia Música 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 Cumbia pa' bailar Cumbia pa' gozar Cumbia pa' gozar Menta, cumbia y chapa, y algo va a tomar Hoyas vacías golpeando voy, se la llevaron al exterior Estos hijos de puta, ya la van a pagar Estos hijos de puta, ya la van a pagar Palsas vacías los niños de hoy, y en el congreso tranzas no más En medio de la plaza, los vamos a quemar En medio de la plaza, los vamos a quemar Hablas de moralidad, salís en televisión Político hijo de puta, la puta que te parió Político hijo de puta, la puta que te parió Sentimiento del pueblo Palsas vacías los niños de hoy, y en el congreso tranzas no más En medio de la plaza, los vamos a quemar En medio de la plaza, los vamos a quemar Hablas de moralidad, salís en televisión Político hijo de puta, la puta que te parió Político hijo de puta, la puta que te parió Hablas de moralidad, salís en televisión Político hijo de puta, la puta que te parió Político hijo de puta, la puta que te parió Político hijo de puta, la puta que te parió Político hijo de puta, la puta que te parió Con tu permiso Santa Fe Te odio y te quiero Te odio y te quiero Te adoro y te desprecio Terrible sentimiento Terrible sentimiento Que vive en mi corazón Si estoy contigo sufro Si estoy lejos extraño Me estoy volviendo loco Por este loco amor Tu boca que me aleja Tu cuerpo que me llama Hay veces que quisiera Hay veces que quisiera Hasta arrancar el alma Amor de locos Amor de locos Amor de locos Amor de locos Que nos une y nos separa Amor de locos Que condena nuestras almas Y nos destruye día a día un poco más Amor de locos Amor de locos Amor de locos Que nos une y nos separa Amor de locos Amor de locos Que condena nuestras almas Amor de locos Y este infierno De amarnos siempre más Tu boca que me aleja, tu cuerpo que me llama Hay veces que quisiera, hay veces que quisiera Hasta arrancar el alma Amor de locos, amor de locos que nos dure y nos separa Amor de locos que condena nuestras almas Y nos destruye día a día un poco más Amor de locos, amor de locos que nos dure y nos separa Amor de locos que condena nuestras almas Y este infierno de amarnos siempre más Amor de locos que nos dure y nos separa Con el corazón en el sur Amor de locos que nos dure y nos separa Amor de locos que nos dure y nos separa Cuando hagamos el amor Amor de locos que nos dure y nos separa Amor de locos que nos dure y nos separa Amor de locos que nos dure y nos separa Las estrellas desde el cielo, y será todo más hermoso que mi sueño Vida mía, cuando hagamos el amor Cuando hagamos el amor, te robarás un pedazo de mi alma Te quedarás para siempre entrelazada Vida mía, cuando hagamos el amor Cariño Cumbia Chapa, y meta guacha Villeros, pero me sentí bien Era un día de tantos, un viernes a la tarde Le dijo a su padre, te quiero algo contar Al salir de la escuela, me ha pasado una cosa Una señora hermosa, me vino a saludar Me aconsejo que estudie, que nunca falte a clase Que me cuide en la calle, que te obedezca a ti Y con un fuerte abrazo, y con un beso al fin Me dijo, tengo un hijo Muy parecido a ti Padre, tú me enseñaste que jamás debo mentir Que solamente la verdad debo decir Tú me juraste que mi madre un día murió Y que entre ustedes hubo siempre mucho amor Padre, yo no te juzgo ni a mi madre Yo siempre juzgaré Lo que pasó entre ustedes los respetaré Pero ni tú, ni nadie me podrá negar Que al salir de la escuela Yo la he visto a mi mamá Llora, llora Traito Me aconsejo que estudie, que nunca falte a clase Que me cuide en la calle, que te obedezca a ti Y con un fuerte abrazo, y con un beso al fin Me dijo, tengo un hijo Muy parecido a ti Padre, tú me enseñaste que jamás debo mentir Que solamente la verdad debo decir Me juraste que mi madre un día murió Y que entre ustedes hubo siempre mucho amor Padre, yo no te juzgo ni a mi madre Juzgaré Lo que pasó entre ustedes dos Respetaré Pero ni tú, ni nadie me podrá negar Que al salir de la escuela Yo le he visto a mi mamá Música 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 Hicimos el amor en la playa Y la luna fue nuestro destino Y la arena de celos y milios Tu hijo, tu cuerpo y el mío Hoy de nuevo quisiera yo verte Aunque sé que te cause problemas Quiero verte de nuevo en la arena Para hacer otra vez el amor Música Por tu culpa Por tu culpa hoy estoy sintiendo este gran sufrimiento Quisiera morir Música Hicimos el amor en la playa Música Y la luna fue nuestro destino Y la luna fue nuestro destino Y la arena de celos y milios Y el hijo, tu cuerpo y el mío Hoy de nuevo quisiera yo verte Aunque sé que te cause problemas Quiero verte de nuevo en la arena Para hacer otra vez el amor Música Amor escondido Es amor prohibido No me importa que diga la gente Yo quisiera verte y hacerte el amor Amor escondido No debe existir Por tu culpa hoy estoy sintiendo este gran sufrimiento Quisiera morir Música Música Monedas y patacones Empezamos a caretear Y en la puerta del boliche No nos dejaban entrar Será mi pantalón o mi visera Por ropa cheta tengo que usar Será mi pantalón o mi visera Yo solo quiero entrar a bailar Música Será mi pantalón o mi visera Por ropa cheta tengo que usar Será mi pantalón o mi visera Yo solo quiero entrar a bailar Se mueve para acá, se mueve para allá Esta es la banda más loca que hay Se mueve para acá, se mueve para allá Esta es la banda más loca que hay Música Monedas y patacones Y en la puerta del boliche no nos dejaban entrar Será mi pantalón o mi visera Será mi pantalón o mi visera Yo solo quiero entrar a bailar Música Será mi pantalón o mi visera Por ropa cheta tengo que usar Por ropa cheta tengo que usar Esta es la banda más loca que hay Se mueve para acá, se mueve para allá Esta es la banda más loca que hay Será mi pantalón o mi visera Por ropa cheta tengo que usar Se mueve para acá, se mueve para allá Esta es la banda más loca que hay Se mueve para acá, se mueve para allá Esta es la banda más loca que hay Desde que te borraste me he tirado al abandono La casilla está vacía, nada queda ya sin ti Todo te lo has llevado, solo el perro me quedaba Y para tomar un vino el otro día lo vendí Conmigo racha la vagancia, menos mal si no me muero Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor Antes tomabas poquito, ahora tomo mucho menos Y si vuelves yo te juro voy a dejar el alcohol Vuelveme, haces mucho mal, el dolor me está matando Vuelve que si no regresas voy a morir tu manchando Vuelveme, haces mucho mal, este amor me está matando Vuelve que cuando regreses me vas a encontrar tu manchando Vuelveme, haces mucho mal, este amor me está matando Conmigo racha la vagancia, menos mal si no me muero Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos Y si vuelves yo te juro voy a dejar el alcohol Vuelveme, haces mucho mal, el dolor me está matando Vuelve que si no regresas voy a morir tu manchando Vuelveme, haces mucho mal, este amor me está matando Vuelve que cuando regreses me vas a encontrar tu manchando Vuelveme, haces mucho mal, este amor me está matando Lo mejor que me pasó en la vida fue encontrarte Y lo peor, perderte al conocer Lo mejor que me pasó en la vida fue encontrarte Y lo peor, perderte al conocer Lo mejor que me pasó en la vida fue enamorarme Y lo peor, perderte al conocer Alucinando voy Alucinando voy Abrazo el aire Te siento en mi respiración Alucinando voy Adicto a ti No te puedo dejar No te puedo contar Lo mejor que me pasó en la vida fue encontrarte Y lo peor, perderte al conocer Y lo peor, perderte al conocer Lo mejor que me pasó en la vida fue enamorarme Y lo peor, perderte al conocer Y lo peor, perderte al conocer Alucinando voy Abrazo el aire Abrazo el aire Te siento en mi respiración Y lo peor, perderte al conocer Y lo peor, perderte al conocer Alucinando voy No te puedo contar No te puedo contar No te puedo contar No te puedo contar Que la amé con locura, quise tomarte un malo, besarte como antes Pero no estaba sola, alguien iba contigo El niño que soñamos, no tiene mi apellido Tampoco es de mi sangre, y esa canción de cuna Que juntos escribimos, nunca la cantaremos No fue lo que juramos, siempre nos amaremos Si te acuerdas de mi, si me amaste una vez Lloraras esta noche como yo te llore Si te acuerdas de mi, si me amaste una vez Lloraras esta noche como yo te llore Si te acuerdas de mi, si me amaste una vez Lloraras esta noche como yo te llore Y suenan todos los bombos Al ritmo de Metahuacha Cumbia y Chapa Serás feliz, me pregunté, al mirarte Se acordarás de mi, si me amé con locura Quise tomarte un malo, besarte como antes Pero no estaba sola, alguien iba contigo El niño que soñamos, no tiene mi apellido Tampoco es de mi sangre, y esa canción de cuna Que juntos escribimos, nunca la cantaremos No fue lo que juramos, siempre nos amaremos Baila, baila Si te acuerdas de mi, si me amaste una vez Lloraras esta noche como yo te llore Si te acuerdas de mi, si me amaste una vez Lloraras esta noche como yo te llore Si te acuerdas de mi, si me amaste una vez Estoy llorando Pero meta, guacha Todas las voces borrachas cantan con Cumbia y Chapa Música Como extraño la tibieza de tu piel Y aquel fuego de tus labios que era el mío Envuelto en soledad paso los días Y para mi, ya nada tiene sentido Por mi sangre corre un río de dolor Que inunda a mi alma de tristeza Tu ausencia se ha quedado aquí en mi pecho Y siento frío y siento frío en el vacío de mi pieza Llegó el invierno y las noches se hacen largas Con la fruta más amarga que mastican mi dolor Llegó el invierno y las noches se hacen largas Con la fruta más amarga que mastican mi dolor Llegó el invierno y las noches se hacen largas Llegó el invierno y las noches se hacen largas Con la fruta más amarga que mastican mi dolor Con la fruta más amarga que mastican mi dolor Cumbia, Chapa y Meta Guaracha Sí, 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 sí ¡Listo! ¡Aguila, no borrecho! ¡Aguila, no babasa! Alza tu copa compadre que vamos a festejar Con tu mucha cerveza vamos juntos a brindar Por el año que se aleja y por el que va a llegar Alza tu copa compadre y brindemos por la paz Todos cantaremos con mucha alegría Y que se divierta toda la familia Porque ha llegado la Navidad Trayendo alegría y felicidad No baila el corte, son caídas del bebé Y caca también Alza tu copa compadre que vamos a festejar Con vino y mucha cerveza vamos juntos a brindar Por el año que se aleja y por el que va a llegar Alza tu copa compadre y brindemos por la paz Todos cantaremos con mucha alegría Y que se divierta toda la Navidad Porque ha llegado la Navidad Trayendo alegría y felicidad Trayendo alegría y felicidad Trayendo alegría y felicidad